Música 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 y 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 Cuando se llama el Suámentino del Raja, cuando se va a la Tiraajuda. Nuestra persona es que es un lugar Onzeorado en lugar de donde se va a la Tiraajuda. Cuando se va a la Tiraajuda, dice el suámentino del Raja. La Hababat está en un lugar, no, en un lugar, no, en un lugar. El que hay que tener en la tierra, hay que ir a ir a la tierra. En ese momento pensé que en esta tierra hay una tierra. La Mabagati Jahan Surrsa de Dharah, Sarsayi Brahman, Luchara, Bacara. La Mabhati Kha Prachara, Siddhi Ghan Gheji Kha Dharah, Sagu N Prachara. vamos a ver y es el sartre de la tierra y también se ponen en la tierra. Hay un sartre de la tierra que se ponen en la tierra, y hay un sartre, y ¿Qué es lo que se ha creado en la vida? La creación de Satsang. Quiero entender cómo se trata de Satsang. Satsang, hay dos palabras, sata y sangha. ¿Sat no se trata de Sato? ¿Sat no se trata de Sato? Porque Sato es la Sato. y estas y 2 2 3 2 2 2 3 los retos del Estado. Los retos del Estado. Todos sabemos que el coraje del Estado, todos sabemos que el cuerpo se da un cuerpo. Pero el cuerpo se da un cuerpo. El cuerpo se da un cuerpo. ¿Entendéis? ¿Esto queriendo el cuerpo? ¿Esto se da un cuerpo? y en la vida no 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 y 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 la felicidad en nuestro cuerpo hay nueve dos 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 en la vida ¡No hay gran edad! Pero en nuestro cuerpo hay que no hay que ser Pero ¿dónde está? El sufrido es el sufrido El sufrido es el agyacatl Y el sufrido es el sufrido En el sufrido es el nal El sufrido es el sufrido Y el sufrido es el sufrido y 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 ¡Suscríbete al canal!